Hola, hola, el día de hoy estoy tan tan emocionado porque hoy va a ser uno de los días más importantes de mi vida y ahorita les voy a explicar por qué, bueno vamos a bajarlo porque va a recoger algo, bueno pues siganme bueno lo que va a recoger es un ramo de flores y no es para mi mamá, no es para mi tía, no es para mi abuelita ahorita les voy a explicar para quién es, bueno vamos a recogerlo bueno pues el ramo que compré no es un ramito, está bastante grande y ahora sí, vámonos a llevarlo a su destino bueno pues ya subí al ramo a la camioneta nada más, que grande está, la neta estoy bien bien emocionado ahora sí, vámonos y antes de llegar a mi destino vamos a echarle la acelera a la camioneta porque si no me deja tirado bueno vamos a echarle ahí unos dos pesos bueno pues ya le echamos la acelera a la camioneta y ahora sí, vámonos a nuestro destino nada más qué hermoso ramo de flores, bueno ahora sí, vámonos bueno pues llegué a un lugar para comprar aguas frescas y aquí está el cómplice que me ayudó en todo él me ayudó a agarrar el lugar, a agarrar el mariachi porque ahorita llegando al lugar les voy a explicar qué es lo que voy a hacer primo y por qué anda tan nervioso, tiene un labio muy seco estoy muy nervioso, ahorita les voy a explicar cuando llego al lugar que va a ser todo el evento bueno pues llegamos a mi destino aquí va a ser la, bueno pues aquí va a ser la sorpresa ahorita les voy a decir qué sorpresa voy a hacer mira más qué belleza es el mismo lugar donde hice la birria mira más qué bonito está beautiful lo que estoy a punto de hacer es pedirle a una muchacha que sea mi novia y lo va a hacer en este rancho llevo dos años de soltero y pues llegó el amor de mi vida y pues me ganó mi corazoncito y otra va a traer mariachi va a llegar mi familia se me hace que también van a venir la familia de ella y ella no sabe, es una sorpresa lleno bien, bien emocionado bueno vamos a poner este ramo en un lugar seguro bueno ojalá que la muchacha que me va a declarar le guste este ramo de flores y nada más qué belleza y aquí está el primer invitado creo que es que no le va a gustar Marquitos está súper hermoso ese ramo hasta yo te diría que sí estoy nervioso estoy bien nervioso pero sabes que todo esto aquí se ve gracias a Jaimito ese Jaimito que se la rifó gracias primo este Jaimito se la rifó él me agarró el mariachi me agarró este lugar mira nada más qué belleza de lugar ojalá que me lleve porque si no no, si no tenemos el mariachi aquí aquí ponemos el mariachi y ya está todo listo el mariachi la gente ya viene ya Marcos allá está Elías escondido allá está Javi con el ramo de flores ay no esto está bien interesante ya viene Marcos déjame escondo para que no me miren ya nos conoce no, por nada ya sabes que acá está el el bueno cuando se le aclararon a usted fue igual una bocina y un rosal un chicle duro mi hijo a qué vino ay qué román bueno esto fue todo lo que les pude grabar porque al final me puse a disfrutar la noche al lado de mi hermosa novia bueno pues esto es todo el video los quiero mucho y hoy besos peé ya está ya está Gracias.